No voy a dar nombres, pero hay técnicos también, dirigentes también. Lo correcto es que cuando uno se baña en los camerinos, al interpele se vayan 20. No, no es como la mujer, pero las mujeres por lo menos entran un... Pero igual a las mujeres también hay una historia. Claro, así como decía el hombre, la verdad es que... Pero raro, son unas cabalas raras. O el más drástico con las cabalas, porque hay algunos que... Le he tenido a Autori en selección, que es cabalero. ¿Qué hacía Autori, por ejemplo? Por tema de colores, ¿no? Es con lo que le pasa a Gareca, ¿no? El verde, el verde. O nadie con verde, o carro verde entrando a la videna. No, no, ella no entra. Es el que se queda afuera. ¿Qué? ¿No dejaba entrar carro verde? No, 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 no. Si tenías carro verde, tenías que cambiar. Igual él, ¿no? O sea, habían cabalas, ¿no? El cambio, el Sergio, él cambió un problema que él tenía con el cigarro. Lo cambió con un chupete. Y bueno, usaba, y el chupete le funcionó. Y, pucha, cada partido salía con un chupete. No, el chupetín malcareano. Chupetín malcareano. Ah, era por cabalas, era. Era en cabalas, ¿no? No, que te vas a quejar si Diosdado era de los daba Palma. Era del tamaño de mi sobrino. Se amarraba las zapatillas sin agacharse, el tío. Cuando se paraba sus manos, o sea, aquí. Ya ves, claro, me, claro, me. Acá sus manos. El tapón de alianza, me. Él era el elabón perdido.